Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José El nombre de la virgen era María El ángel entró en su casa y la saludó diciendo alégrate llena de gracia el Señor está contigo Al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo Pero el ángel le dijo no temas María porque Dios te ha favorecido Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin María dijo al ángel cómo puede ser esto si yo no tengo relación con ningún hombre El ángel le respondió el Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios También su pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez Y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes Porque no hay nada imposible para Dios María dijo entonces yo soy la servidora del Señor que se haga en mí según tu palabra Y el ángel se alejó Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos estamos nosotros celebrando esta Eucaristía Ya esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad Y estamos preparando nuestro caminar hacia lo último verdad para el nacimiento de Jesús Hoy de manera especial tenemos que subrayar el anuncio del ángel Es decir del enviado de Dios ¿Quién es enviado? Gabar, él Fuerza de Dios Porque este nombre es demasiado importante Fuerza, Gabar, Gabar Giporín, soldados, guerra, lucha Él significa Dios, la fuerza de Dios La lucha del Señor El empeño del Señor Miren que esto es importante Porque es el ángel Gabar, él el que va a fecundar Es la fuerza de Dios Es el espíritu del Señor El que va a engendrar justamente el seno maternal de María Primer elemento Que ya nos tiene que hacer entender verdad Porque nosotros después de cada reflexión teológica Mirando el aspecto exegético Nos lleva también a una aplicación en nuestra propia vida La fuerza de Dios Bueno, ahora nosotros también queridos amigos Ofrecemos y damos a los demás Pero por eso se hace todo un camino Hay queridos amigos en esta narración Un tiro y afloje Para el nacimiento de Cristo en nuestra vida No es fácil Necesitamos un esfuerzo tremendo Vamos a necesitar una lucha tremenda Vamos a necesitar un camino que hagamos juntos Y es esto lo que nosotros estamos descubriendo aquí Porque el ángel comienza a hablar con María A esta mujer ya casada, desposada Dice con José Pero que todavía no han cohabitado Y entonces es aquí donde viene la propuesta del Señor Miriam Tú eres la elegida Entonces a través de ti Se hay puruana porque Dios tiene que entrar Se tiene que encarnar Y por lo tanto Dios también necesita de nuestra colaboración Y esta es la primera colaboración De parte del hombre para con Dios María como modelo De colaboración, de apertura y de generosidad Nada más y nada menos Para que Dios Porque a través de su ser A través de su vida A través de su seno Dios se hace presente Dios está en medio de nosotros Y entonces así aparece la figura de María ¿Cómo puede ser esto? Yo no conozco varón Pero Porque en realidad Lo que yo quiero es tu predisposición La predisposición Lo demás Corre por mi cuenta Lo demás Lo haré yo Nos dice el Señor Y es lo que sucede justamente hoy En esta Eucaristía A través de esta lectura A través de esta reflexión El Señor que viene El Señor hará todo Pero ciertamente que nosotros Nos ponemos ante el Señor Y le damos, ¿verdad? Esta posibilidad Señor Actúa en mi corazón Actúa en mi vida Que así sea Que así sea Actúa en mi vida Actúa en mi vida Actúa en mi vida Actúa en mi vida